La grando ¡CALLITO! 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 ¡COCOBIERTO! ¡COCOBIERTO! A ver no, ojo toque ¡CALLITO! Cal... Cal... Cali... 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 en la zona del carro es la... en la zona del bloque la situación del bloque en la zona del bloque la zona del bloque la zona del bloque no queda rush El cerebro, el cerebro, el cerebro. ¡Ojo abierto! ¡Ojo abierto! ¡Ojo abierto! Oye, le pusieron como así.